Bueno chavales, ya estamos aquí con un nuevo vídeo En el que os traigo aquí la N94 Al diamante Con silenciador y cargador rápido A mi me va bastante bien Sobre todo cuando juego en estos mapas Como High Jacket O Carrier O Stand Off Algunos de estos mapas Se me han ido dando bastante bien Y esta arma de momento me está gustando bastante Y os vengo a hablar en este gameplay De varias cosas La primera es que lo siento por el vídeo que subí ayer No lo pude ver Lo he visto esta mañana Me dijeron suscriptores que se veía mal Que pasaba, que por qué iba tan mal la capturadora Y me he dado cuenta de que Grabé el vídeo mal Lo grabé mal Cambié mal La calidad del vídeo Y por eso se movía tanto Pero ya no me va a volver a pasar Y si pasa como en este Decírmelo para que vaya rápidamente a hacer algo A cambiar la capturadora O a ver lo que pase Y bueno Vamos a hablar sobre las rachas Y también sobre El nuevo modo de juego Nuevo modo de juego Carrea armamentística Y sobre La gente que se va de las partidas Y tal Y empezamos por Venga vale ¿Por qué empezamos? Empezamos por Venga Por las rachas Vsat Vtol Y enjambre Unas rachas que son bastante Buenas A mi me está gustando mucho Y con las que me estoy sacando Últimamente Un Vsat Te lo sacas Prácticamente me estoy sacando por partida Ahora mismo No sé Estoy en fire No sé que me pasa Y sobre todo también Me estoy sacando Seis enjambres Ya llevo Y eso Me saqué En una semana Ya me saqué Tres enjambres O una cosa así Me saqué De lo Iba O sea Bastante bien En tres días Creo que fue Me saqué tres enjambres Y Y no sé que va a ser aquí Que se vuelve a repetir Em Y pues No sé que más Que contaros Enjambre Aunque Enjambre está bastante bien A veces te mata Y te jode la La racha Que sigas Continuando Por ejemplo Estás a la mitad del Vsat Tiras el enjambre Te colocas Fuera del mapa Para tirar El Para tirar la siguiente racha Y de pronto viene un tío Viene un tío Y Están todos en alguien En el respawn Escondidos Y vas tú allá por ellos Y de pronto viene el enjambre Y pum Te mata Te joroba la racha Te joroba todo Y Creo que Me pasó a mí Esta vez Me pasó A mí Y Para la próxima vez Ya Ya lo sabré Como veis aquí Ya tenía el orbital Lo tiro Y digo Bueno Tengo aquí a uno Le mato No sé cómo lo hice Prácticamente Y veo Y la GR Enemigo Y digo Como me vea No Me va a jorbar la racha Y la partida entera Y aquí veo a dos Uno ahí arriba Y el otro ahí Tirado Y digo Bueno 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 Que hacen ahí arriba Y Aquí me veis con poco cargador Ya me saco el enjambre Despiadado Como veis Eh Un enjambre Un enjambre Despiadado Es Poquísimo Pero poquísimo Ya que Eh Estoy Aquí dando Bastantes Como veis aquí No tenía ya munición Al cuchillo Y es poquísimo Despiadado Ya que Son 19 bajas Sin morir Calcular 19 bajas Sin morir Y si os sacáis Yo que sé Eh Por partida Os sacáis Mmm Os sacáis 19 bajas Sin Sin carrera momentística Y aquí ya me veis Con el VTOL Tirándolo Y os voy a hablar también Sobre más cosas Vamos a pasar de tema Porque se va a acabar la partida Y Os quería decir El VTOL Está bastante bien Y tal Y Lo que más me ha ocurrido Últimamente Es que la gente Se va a las partidas No lo sé La gente Se va de las partidas Sin Ahí A voleo Sin saber por qué Porque me saco un enjambre Se va de las partidas Aunque yo a veces lo hago Pero no lo hago En todas las partidas Ya me ha pasado dos veces Una vez Tiré un VTOL Se piró a la gente Me piré Tiré otro VTOL Y aquí ya se acaba la partida Pero voy a seguir comentándolo Se acaba la partida Y nada Aquí os dejo con el enjambre Con el enjambre con el VTOL Y con más Y nada Y aquí está en la partida Con Con su bando Hijas Mi mejor amigo Desde la infancia Y Y nada Se sacó un furtivo Y no sé qué más Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima